¡Aire! ¡Oh, me agarraron cocinando! ¡Ja! Ah, qué terechudo Hoy vamos a hacer una salsa para pizza Un troco pobre, otra cosa no es Ya, bueno, ya tenemos peladas, si vos ya viste la producción tenemos peladas... Gracias a la producción que me peló las cosas... Mentira, fui yo Fue el pelación, mentira... Ese es el director, viste, y te dice... ¿Ese que está detrás de cámara con los auriculares? Exactamente ¿Sabes que come la comida a lo último? Bueno, tenemos peladas... El marrón... El morrón... La cebolla... Morrones mutantes porque es comida vegana Y... El... La zaraza... No me acuerdo... ¿Se me mezcló todo? ¿Qué nombre está todo? ¿Qué nombre? Ajo Ajo La salsita Lo tuve que goldé para reconocerlo Cosa de puré La forma más fácil de picar... El morrón... El morrón... El ajo... ¿Cuál es? Exactamente Muy bien, muy bien a la gente del público Gracias, gracias Cuando ya lo truvi... Me ha prestado... ¿Qué se hace? Se pica... Y se pica... Así... ¿Y vos decís que la gente puede encontrar estos productos en su ladera? Exactamente... ¿No? Como... Que cocinan con carne de ciervo... Ay, vamos a ver qué tenemos hoy en la ladera... ¡Búfalo! El búfalo está en extinción... ¡Búfalo! ¡Corredo patagónico! Estamos en el norte... ¡Corredo patagónico! Vamos a ver qué tenemos con una pescadita... Y al próximo ahí... Y le damos... Le damos... Le damos... Le damos... Le damos... Le damos... Y al final de la preparación vamos a poner en... Planilla... Cada ingrediente... Todos los ingredientes... Y el valor de cada uno... Y ahí el director ya tiene que estar haciendo la lista de ingredientes... Sí, con el trabajo 6 pesos boludo... ¡Uf! La coche suave... Bueno, entonces reducí toda la mitad... La tira por día... O sea, tengo comiendo de noche... Pero haría el trabajo... Pero no lo tengo... Eh... No, lo que se dice... 6 pesos es hacer la compra... Durante dos semanas... Y hacerlo rendir... O sea, no se come una pechuga entera... Sino que se hace sopita... Con las alitas... Las alitas es más barato que la pechuga que la suprema... Ahí se lo quedan... Ya te lloran... Eh... Se tiene que comer... 200 gramos de arroz... Cada 3 días... ¿Vamos a pelar las cebollas? ¿Vamos a pelar las cebollas? Sí... Si... Si la cebolla no se pelar con cuchillo... No se pelar... El cortar... El cortar la cebolla... O si no se parara con... Por... Se cortar con cuchillo... No con cuchillo... Se parara por capa como tiene Shrek... Sí, la cago... No con cuchillo... Uy... Está re duro... Es malicona... Es malicona... Es malicona... Es malicona... Es malicona... Estoy mosqueando... Estoy enfermo... Porque está re duro... Bueno... No tenía que cortar la cebolla... Me re equivoqué... Pero no importa... Ya fue... Entonces ya vamos a cortar la cebolla... Parece una película porno... La visión del tipo que está penetrando... Estaba entrando... Jajajaja... Jajaja... Es para muy... Ay la puta que te parió... Quiero hacer una escapa de Shrek... Y no olviden comprar la Phyllis Schuizzer. ¡Ajá! ¡Las trondenboras! Para su hogar. Si usted tiene una uva, métala dentro de la Phyllis Schuizzer. Si usted tiene una ananá, métala dentro de la Phyllis Schuizzer. ¿Tiene la sobra de pizza de la semana pasada? Métala dentro de la Phyllis Schuizzer. ¿Tiene un carburador que no le anda? Métalo dentro de la Phyllis Schuizzer. Las hojas súper afiladas cortarán todo. ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo y más! ¡Todo! Distinto álbum. ¡Todo! Con el tan solo módico precio de... ¡Llame y averígüelo! Porque no lo decimos nunca. No, bien, no lo vamos a decir. En bajísimas minicuotas de 700 pesos durante 24 meses. ¡Todo! ¡Todo y me falta la... Lo peor es que lo veía a Mr. T haciendo esa propaganda, boludo. Acá está. ¡Todo! ¡Se mató todo! Ahí está, listo. Entonces ya tenemos la soñita caliente, tenemos la cebollita. Ah, me faltó media cebolla. Y está mezclando el ajo con la... El otro día se le perdió fuego todo hasta acá. Y no tuvo que enfadar, no tuvo hallazos. Posta. Ah, antes de... ¿Y se le prendió fuego todo yo? No, posta, bro. No fue ninguno. Me cae todo. ¿Está mezclando el ajo con la cebolla o...? La preparación. Cambiamos el ángulo. Uy, hace calor acá. Y el horno le va a explotar. Fijate si te ha prendido el horno, por favor. Me fijo si te ha prendido el horno. ¡Cuidado! Ay, la concha, se me cae la puerta. ¡Se me cae la puerta! ¡Producción, la concha! ¡Mare! ¡Puedo ponerle con la luz! ¡Producción! Prendido está, veo una llama. ¡Uy, apagó la luz, producción! ¡Uy, guacho, cómo se tos bien esto! ¡Ah, sí! ¡Ahí va! ¡Gorrete, gorrete rápido! ¡Ya es culpa del que viene! ¡No, se apagó la luz! ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Nosca! Ahí volvió. Ahí volvió. Gracias por ofición por el... por el... el generador de electricidad al termo que tenemos cuando se corta la luz que nos puede comprar llamando a 0800. Es Plachette. ¡Ah! No, no decimos marca. ¡Cállate! No, es Plachette. El Plachette es quien lo vende. Bueno, no se puede decir. Tenemos nuestra propia empresa de venta. ¡Ah! ¡Hobar Shopping! Ah, Ricky también existe. Igual ya tenemos, viste, la cebolla así, re piola, picada. Y el ajo picado y... ¡Viste con miedo! Sí, y mezclo el ajo con la cebolla ahí. Y tú ya lo has puesto con el ajo porque le voy a poner mucha... Mucha cebolla, pero poco abajo. Y no, mucha cebolla directamente. ¿Y qué sé cuándo va? Tú le vas a puesto, viste, un poco más, pero no importa. Entonces ya cuando tenemos así el... Ahí cuando ya lo tenemos calentito el aceite... Que ya sea el humito, vamos, pero un poco más. Vamos, tiene un poquito. ¡Eh! ¡Oh! ¡Chata! ¡Pap! ¡Vamos ahí! ¡Y tiramos! ¡Con la sartén que nunca se pega! ¡No! ¡Porque la compraste! ¡Vin a propaganda, boludo! Tirá el nombre a algo, algún lugar de venta. Sí. Sí, dale, loco. Colaboran algo. Y ahí después tenemos... ¡La chispa! Está cocinando o metiendo cambio. Tenemos ahorita ahí la cebollita bien, bien, bien picadita. ¡Chipa! La cebollita bien, no lo tengo que hacer. La cebollita bien. En total le voy a poner como 500 centímetros, 520 gramos de puré. Para agua, ¿cuántas pizzas? Así que... Ehm... Generalmente se pone 50 gramos de tomates por... De salsa por pizza. Al menos que tengas que hacer prepizza que le pones 50 y después cuando se hace le volvés a poner otros 50. Porque no sos un rato asquerosa como Juanjo, Carlissi y mi papá, que compra las prepizza, las hechas encima que ni tienen salsa para pizza, tienen... Pintura. Pintura y asquerosa para ahorrar en tomates, que es caro, y las compra hecho prepizza y no les pone más salsa, las que compran en chino. Dicen que ya viene con salsa, así les pone queso, y ¿cuánto queso que le ponen? Le compran los cubitos de queso, los chiquitos. Es un hijo de puta. Aplaudo, aplaudo. 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 Para... Aplaudo. Se llevó al presupuesto en comida. Y en porno. Vas en porno. Es verdad. Bueno, como ya tenemos todo esto hecho... A ver qué esperá. A ver qué. Si querés poner pausa, ¿se puede poner pausa? ¡Gracias!